Y una cosa que me deja atonita, porque cuando empezaron los incendios a lo bestia, la propia ministra del ramo dijo que el gobierno no tenía nada que hacer, que esto estaba en manos de las comunidades autónomas. Entonces alguien le debió decir a Sánchez, no, vete a hacerte una foto o lo que sea y di algo, pero la realidad es que su propia ministra dijo que ellos, eso no dependía del gobierno, entonces ¿a qué vienen ahora todos estos anuncios y todas estas fotos y todos estos Audis, los Falcon, los Puma, que es que el otro día fueron los coches solos para recogerle cuando bajaba del Puma para llevarle de un sitio a otro? O sea, ¿pero esto qué es? Utilizó el Falcon en todos los desplazamientos, los dos Super Puma y una comitiva que oscilaba entre 8 y 12 coches. Y usted nos está diciendo que el cambio climático mata. Que iban de vacío. O sea, por usted, ha debido asesinar a tres planetas. O sea, lo que quiero decir es que este hombre efectivamente todavía en la palva le están esperando, que fue como no sé cuántas veces, aquí ya ha ido dos o tres también. Tampoco Filomena, bueno, Filomena, las ayudas han llegado tarde y escasas, porque por ejemplo a la Comunidad de Madrid no le han dado ni el 50% de lo que al Ayuntamiento de Madrid, o sea, todo así. Sí, entonces efectivamente ese dinero que han recaudado extra, que según la IREF son 2.000 millones por cada punto de IPC, hay que hacer los cálculos, pues no sabemos nada de ello. Y por cierto, ya sé que no es la hora de este momento, pero digo por ese dinero que está ahí, que no sabemos dónde está, Montero ya avanzó ayer, que igual no pueden subir las pensiones con el IPC. Ojo, eh. Ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Bueno, vamos a ver, Pedro Sánchez va más con su versión de decir qué va a hacer con la...